Humanos compatriotas, esta parejita de Monterrey la volvió a ser, estos costales de órganos, ahora están en boca de todos porque uno de ellos, la mujer, Mariana, pues ahí anda maltratando chiquillos que no son suyos, compa. Uno de los más grandes placeres, tengo entendido, he visto, me han platicado, que es tener hijos, uno de los más grandes placeres que te da tener hijos es educarlos, castigarlos, pero cuando sean tuyos, cuando son tus hijitos, cuando salieron de tu cuerpo, tienen tus pinches genes, que espanto tener los genes de esta parejita, pero el punto, compa, es que sí puedes educar a los morros, cuando son tuyos, cabrón, cuando no son tuyos, no debes ni de tocarlos, compa, pero Marianita Rodríguez estaba grabando, pues, una pinche historia en una de sus redes sociales, ustedes saben que vende, hay cualquier cosa, este, para salir, para salir la quincena, ustedes saben que les hace falta varo y venden cositas, venden cositas en internet para identificarse con todas las mujeres que venden cosas, con las nenis, exactamente, es tranza. Ah, pues compas, manoteó a un niño que no es suyo y aparte le dijo que se callara. Güey, si yo hubiera sido padre de ese mocoso, ahí mismo a la morra le quito el celular y se lo pateo. Humanos infelices, no se crean, no la violencia. Humanos infelices, de eso hablaremos, pues, de hecho, ya hablaremos, ya hablamos de eso, es básicamente que Mariana está haciendo pendejadas como siempre. Humanos infelices, deja tu like si ves esto en Facebook, deja tu like en la página si me diste estrellitas, mmm, ricolinos, si ves esto en YouTube, suscríbete que el silencio nos está matando. Humanos infelices, ahora cuál es el asunto, se está haciendo viral un video, no te lo voy a poner porque cuando hay niños te censuran el video en YouTube, por eso no te voy a poner el video, nada más la foto para que no se vea la cara del morro. Está en su pedo la morra y pues un niño ahí, ustedes saben, pues ahí andaba haciendo su desmadre, ustedes saben cómo son los morros, parecen pulguillas ahí agarrando todo. Y aquí se notó, pues, que Mariana Rodríguez no tiene esa paciencia de madre, de hecho no es madre, pues, pero digamos, esa paciencia que debemos de tener todos con los morros, no la tiene, la morra estaba platicando algo, manoteó al morro y le dijo que se callara. De hecho, en un momento el morro como que se le queda viendo como diciendo, ¿por qué me callas? ¿tú quién eres? Humanos infelices, lo perturbador aquí, compas, es que este pedacito de video, los subió ella a Instagram. El video se hizo viral, pero con el título, no sabía Mariana que la estaban grabando, así se hizo viral, pero no, compa, este pedacito de video está en el Instagram, estaba en el Instagram de Mariana Rodríguez, o sea, ella lo subió, aquí hay de dos sopas, o no se dio cuenta que todo lo que subió en su Instagram, este, pues, no lo revisó, básicamente lo subió a su Instagram y ya, y no revisó lo que había en los videos, y no se dio cuenta que en un video de esos, pues, este, calla el morro, se ve mal. La otra opción es que es premeditado, vio la morra esto y dijo, uy, al morro no le pegué, no le grité, no le hice nada, simplemente se vio mal, pero compas, yo tengo la teoría de que esta parejita ya le vale madre que se hagan virales por malas razones. Güey, ya se hicieron virales por secuestrar casi casi a un morro de un orfanato, ahí lo lo rentaron como si fuera coche, nunca había visto que unos políticos agarraran a un ser humano como pinche brincolín, rentaron a un ser humano estos sujetos. Ah, compas, ¿qué más pueden hacer? Ya no, nada, ya, nada. Entonces, ellos hacen mucho uso de la frase que dice, no hay mala fama, no hay mala fama, que hablen de ti, no hay mala publicidad, ellos ya les vale madre mientras su nombre suene en todo México, aunque sea por las desgracias más culeras como estas o peores, ellos contentos que se hable de ellos, no tienen dignidad, son kamikazes, ya compas, por eso la mujer subió este video a su propio Instagram, les vale madre, son cínicos, compa, ese es su plan raro. Yo te aviso, compa, para que estés ahí al tiro y no te vean la cara de nopar estos sujetos. Comparte este video, firma que la que sea patriota, siempre a la izquierda. Adiós.